Bueno, para comenzar, nosotros debemos conocer tres principales características que he identificado en el tema de financiamiento del comercio internacional, las cuales es cuando uno inicia un emprendimiento, inicia un negocio, generalmente lo que más le falta es el tema del dinero, es el tema de la liquidez del dinero. Entonces, con este financiamiento que uno solicita, ya sea a un banco, ya sea a un fondo de inversión o a un programa que pueda abastecer el financiamiento, va a generar mayor liquidez en el negocio por parte de los MIPES, del microempresario. Esto debido porque cuando uno forma una empresa, generalmente siempre cuenta con una idea, que es tu recurso humano más importante, se podría decir, más que el dinero. ¿Por qué? Porque tú con un plan de negocios ya puedes estipular un presupuesto, ya puedes estipular cuánto dinero te necesita para poder producir ese producto o ese servicio. Otra de las características principales es el tema de la reputación financiera en los mercados internacionales. Debido a la alta, a esta era digitalizada que estamos atravesando, para poder concretar negocios globales, negocios internacionales, generalmente el importador también se va a sentir seguro si nosotros realizamos la operación internacional mediante un ente financiero, ya sea un banco, ya sea un fondo de inversión, ya sea una institución del Estado que pueda respaldar este tipo de operatividad. Es así como nosotros, poco a poco, desde que vamos iniciando nuestro emprendimiento, creamos una reputación financiera que a la vez el importador también nos evalúa. Como nosotros, al momento de hacer estudio de mercado, al momento de estudiar nuestra competencia, evaluamos al importador, ellos también evalúan con quién hacer negocios. ¿Y cómo nos evalúan? Mediante una reputación financiera que, obviamente, por el tema de la globalización, todos los bancos a nivel mundial deben tener este tipo de inteligencia comercial. Y otra característica principal que hemos identificado es que estas entidades que te brindan financiamientos forman parte de tus stakeholders, forman parte, o sea, se convierten en un socio comercial en el tema de las operaciones. ¿Por qué? Porque son ellos que te van a respaldar monetariamente ante una operatividad que tú puedas dar ante un comprador en el extranjero, ya sea en Europa, en Asia, inclusive en América Latina también. Es decir, a mediano y a largo plazo, se forma como un socio comercial, porque ya queda como un histórico que hemos trabajado con institución financiera, el cual nos brindó un producto de financiamiento, el cual nos permitió poder sacar nuestro producto o servicio al mercado. Entonces, estas son las principales características de acuerdo al financiamiento, o cuáles son los beneficios que estos nos otorgan al momento de nosotros hacer emprendimiento. Estas alternativas de financiamiento, hay una serie de tipos de clasificaciones que hemos identificado, generalmente en el mercado peruano existen empresas que puedan dar este servicio de financiamiento. los cuales son de cuatro tipos. Hemos identificado, bueno, el clásico y creo que es el más usado por la mayoría de empresas, grandes empresas, medianas, y por algunas MIPES inclusive, es el tema del financiamiento a través de instituciones financieras. Otro tipo es el financiamiento a través de fondos de inversión. Otro es el financiamiento no reembolsable a través de fondos concursables, como por ejemplo, hay algunas instituciones del Estado, como es el caso de Innovate Perú, como es el caso del Minagre, como es el caso de Fondo Empleo, que proponen concursos a los empresarios para que ellos puedan dar a conocer su plan de negocios y poder solicitar un financiamiento a corto y a mediano plazo. Y asimismo, también hemos identificado las herramientas financieras que PromPerú también les da facilidades a los microempresarios para que estos puedan prosperar en el tema de la creación de negocio y en el tema también del financiamiento internacional. Asimismo, ahora que vivimos en un mundo ya muy global, muy digitalizado, hay un nuevo core business que ha entrado dentro del financiamiento, que es el tema de las empresas vintage, que más adelante se los voy a explicar más a la brevedad. Aquí tenemos algunos de los bancos más conocidos, el top five, por así decirlo, de los bancos en el Perú, el más reconocido por todos es el BCP, y los que tienen cierta presencia internacional casi en todos los continentes es en el caso de Scotiabank y en el caso del BBVA. ¿Cuáles son algunas características de este tipo de financiamiento? Bueno, es que es otorgado por bancos, por cajas, generalmente los empresarios solicitan este tipo de financiamiento para el tema de capital de trabajo, que es el recurso que más falta cuando uno hace un emprendimiento. El recurso que todo tiene es tener un plan de negocio, una idea de negocio, que eso tú lo concretizas en un plan de negocio. Pero, ¿qué es lo que te falta ahí? Todo el equipo de trabajo, que eso lo llamamos capital de trabajo, ya sea el tema de la producción, el tema de la mano de obra, el tema de la materia prima, y generalmente las MIPES van a los bancos a solicitar financiamiento para este tipo de operaciones. El pre y el post embarque. El pre embarque significa que tú pides financiamiento para desarrollar un tipo de producto, comprar materia prima. Y el post embarque significa que tú no tienes financiamiento para el tema logístico. Por ejemplo, que quedes con tu importador o con tu comprador, que quedes en un coté en el cual tú tengas responsabilidad hasta el puerto destino. Todo ese costo lo tienes que manejar tú. ¿Y cómo lo haces si no tienes dinero, si no tienes recurso monetario? Vas al banco y solicitas por un financiamiento post embarque, que se llama. Asimismo, también las tasas y los plazos de acuerdo son dadas de acuerdo de evaluación y negociación con el cliente. Esto se debe a que, bueno, de acuerdo a cada política de cada banco, ellos manejan sus propias tasas de acuerdo a los productos financieros que ellos también les pueden brindar a ciertas empresas. Generalmente, los bancos segmentizan con las empresas que están trabajando. Por ejemplo, yo les hablo un poco de mi experiencia en el Banbif. Yo estuve trabajando alrededor de tres años en el Banbif y ellos tenían segmentizados a las grandes empresas como banca corporativa, que eran las empresas que pasaban arriba del millón de dólares de facturación anual. Y la banca empresa o la banca pyme que eran para los empresarios que llegaban a medio millón como máximo o entre medio millón a un millón como máximo también. Y otro tipo de financiamiento dentro de este tipo de instituciones financieras es el Cepimex, que fue un... es como una especie de seguro de financiamiento que fue creada por el COFIDE, que es el Banco de Desarrollo para Microempresarios y el Mincetur en el 2002. ¿Cuál es uno de los principales inconvenientes de este tipo de financiamiento? Es que los bancos en general tienen tasas muy elevadas y esto eleva bastante los costos para las MIPES, para los empresarios que recién están empezando, elevan demasiado los costos. y uno para también ser eficiente a la manera de trabajar no solamente importa el margen bruto, cuánto vas a ganar, otra forma de ganar y rentabilizar tu dinero es optimizando costos y si por ejemplo tú como MIPES vas al banco a solicitar, estos bancos te van a generar tasas altas que a ti como microempresario va a hacer que tus costos se eleven y porciente que el negocio no sea rentable. Hemos identificado aquí dos tipos de competencias en el cual los bancos se evalúan bastante cuando uno va a pedir un tipo de financiamiento que es el tema de las competencias cualitativas y las competencias cuantitativas. ¿A qué me refiero con esto de acá? En las competencias cualitativas evalúan principalmente el core business del negocio o sea de qué trata tu producto o servicio cuál es el target al cual quieres atacar cuál es tu idea de negocio en sí y otra competencia que evalúan ellos mediante documentos que te hacen firmar es el tema de compromisos de pagos que es lo básico que uno firma o solicita cuando va a pedir un financiamiento por banco y las otras competencias que pesan más que tienen un poquito más de peso al momento de que estas instituciones se evalúan es por ejemplo en el tema de estados financieros generalmente los bancos y va a depender la política de cada banco te piden mínimo dos años de evaluaciones de estados financieros si uno es microempresario que recién inicia sus operaciones en el mercado internacional tal vez no es poco probable o es muy poco probable de que tú puedas acceder o que te califiquen de buena manera presentándole a tus estados financieros pues si no tienes recién estás empezando y por ese detalle algunos bancos te niegan el tema del financiamiento otra cosa que también toman en consideración bastante es la experiencia crediticia positiva anteriormente les pongo un ejemplo si tú eres microempresario y ya tienes años trabajando en el mercado nacional pero identificaste una idea de negocio y ahora quieres exportar quieres internacionalizar un producto entonces has tenido ya un historial crediticio cuando has incursionado en el mercado nacional ese tipo de detalles el banco lo evalúa para ver si es factible prestarte o no el dinero financiarte o no el dinero y otra cosa que también importante que te evalúan es el tema de los últimos pagos de IGB de la ZUNAD cuando uno paga IGB de la ZUNAD generalmente eso hacen las empresas que están formalizadas ¿cuál es uno de los declives que las microempresas tienen cuando ellos inician la formalización? algunas no se formalizan ¿por qué? porque dicen voy a pagar muchos impuestos al Estado como que tratan de obviar ese pequeño detalle pero eso es importante al momento de postular para un financiamiento crediticio porque eso también te evalúan imagínense que una empresa que quiera exportar y que no tenga tiempo o sea que tenga tiempo en el mercado nacional y que no presente sus últimos pagos de IGB o sea es como una empresa que estuviera evadiendo impuestos lo cual es un delito entonces estos tres principales competencias cuantitativas son las que el banco examina para facilitar el tema del financiamiento a los microempresarios vamos a ver un pequeño videito acerca del financiamiento en bancos para que puedan tener un poco más de conocimiento para que puedan tener esa reunión en bancos para que puedan tener a las empresas que no tienen muchas gracias y que no tienen en bancos los intereses que no tiene de Oficina atribución en bancos y Gracias. 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 Bueno, y de ahí, como les comentaba, el tema del Cepimex, que es tomado como una póliza de financiamiento, es un fondo administrado por Cofide, que es el Banco de Desarrollo de los Microempresarios, y bueno, fue creada por Mincetur y fue creada por el MEF también a mediados ya más o menos aproximadamente hace unos 15 años, este fondo o el monto del fondo es de 50 millones, generalmente cubre o tiene una cobertura para operaciones de pre-embargue, para pre- y post-embargue para Pymes. El monto más asegurable para Pymes, bueno, de exportadora, es de 6 millones de dólares, que ha habido un caso, y tienen una línea de cobertura de un millón de dólares. La vigencia de este Cepimex, al cual ustedes podrían solicitar el financiamiento, ya que cuando uno emprende, más que nada este programa ha sido destinado para aquellas empresas que no tienen la facilidad de poder exigir el financiamiento en bancos, el Cepimex le da bastantes facilidades para que ustedes puedan iniciar sus operaciones en el exterior, o sea, se las financia, ¿no? Y tiene como vigencia todavía hasta el 31 de diciembre de 2025, así que todavía hay 7 años en el cual los empresarios pueden hacer uso de este programa, ¿no? El cual es muy beneficioso, ¿no? Porque el cual no es como un banco, ¿no? Que te pide un requisito de tu información financiera anual, ¿no? Simplemente el Cepimex lo único que te pide es no tener deudas coactivas y estar en un ranking crediticio positivo, ¿no? Bueno, eso más que nada es el Cepimex. Yo les aconsejaría que un poco más vayan, investiguen por internet o que se acerquen al mismo COFIDE para que pidan más detalles acerca de los requisitos que podrían otorgar este tipo de financiamiento, ¿no? Y cuáles son los plazos, cuáles son las tasas que ellos cubrirían también, ¿no? Porque me parece que cubren parte del financiamiento, no es que cubran el 100%. Bueno, pasamos a otro tipo de financiamiento que es el financiamiento a través de fondos de inversión, ¿no? Que es un financiamiento básicamente otorgado por inversionistas, fondos de inversión, ¿no? Y capitales ángeles. Más o menos le explico qué significan los capitales ángeles. Tú como microempresario que tienes una idea de negocio, la plasmas, haces un plan de negocio, pero no tienes un capital monetario que te pueda avalar para poder ejecutar tus actividades, aparecen estos capitales ángeles que son un grupo de inversionistas en el cual tienen la capacidad adquisitiva de poder financiar tu negocio, pero que te piden a cambio el tema de tener acciones de tu empresa. No es como si fuera un socio a mediano o a largo plazo, ¿no? Y ellos van a tomar esa idea de poder financiar tu negocio según la idea o el plan de negocio que ellos vean, ¿no? Obviamente ellos cuentan con toda la capacidad cognoscitiva, ¿no? Que pueden tener ante la evaluación de un plan de negocio, ¿no? Aparte, este tipo de financiamiento está destinado casi similar a los tipos de financiamientos bancarios, ¿no? Generalmente los empresarios lo piden para capital de trabajo, para pre y para post-embarrio. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las entidades financieras que no te piden un mínimo de ventas ni un periodo de operación? O sea, tú podrías aplicar siendo o teniendo un año de constituido tu empresa. Obviamente ya las tasas y los plazos van a surgir de acuerdo a la evaluación de estos inversionistas, de estos fondos de inversiones, ¿no? ¿Cuál es el principal target de este tipo de financiamiento, de las empresas que forman este tipo de financiamiento? Son las NIPES. Y bueno, como nota en algunos casos, para contar con este tipo de financiamiento, te piden que tu empresa cuente con certificaciones. Si es una empresa de producción, lo único que te podrían pedir es los BPM, ¿no? Que son las buenas prácticas de manufactura, ¿no? No siempre pasa eso, sino en algunas ocasiones sí te pueden solicitar ese tipo de certificaciones, ¿no? Y en todo caso, ellos también, como son gente ya que cuenta con este know-how en el tema de las inversiones, para evaluar esta inversión, ellos también evalúan al importador, ¿no? Ven si es rentable poder invertir en tu idea de negocio, ¿no? A corto, mediano y a largo plazo. Existen tres tipos dentro de este tipo de financiamiento, ¿no? Que son, bueno, el Venture Capital, el Private Equity y los fondos de impacto. Generalmente, el Venture Capital está destinado a las empresas en etapa de crecimiento, es decir, a las MIPES, ¿no? Ellos cuentan con base tecnológica y aportan bastante el tema del know-how financiero y una red de contactos. Generalmente, las microempresas que van a solicitar a los fondos de inversión o a inversionistas, estos inversionistas le sacan, perdón, este tipo de producto de financiamiento, ¿no? Que es el Venture Capital, que es para el origen de una empresa. También tienen otro tipo que es el Private Equity, que ya va más dirigido para un tema de expansión o para un tema de madurez empresarial, ¿no? Que es más dirigido para medianas y grandes empresas, ¿no? Generalmente, corporaciones o empresas que ya se han consolidado tanto en un mercado que necesitan diversificar mercado o producto y les falta tal vez un poco de liquidez, optan por este tipo de financiamiento y se van al Private Equity, ¿no? Y también existe el tema de fondos de impacto, que es más un tema de responsabilidad social, ¿no? Que es el tema que busca la maximización sostenible de retornos para una mejora de sociedad, ¿no? Que invierten en todas las etapas del ciclo de la vida de una empresa. Si dentro de tu empresa, que ahora se ha vuelto tendencia a tener este objetivo de responsabilidad social, uno como MIPE podría aplicar a este tipo de financiamiento, que son los fondos de impacto. Y de hecho, para el tema de exportación, para el tema de internacionalización de producto o servicio, es un plus que tu empresa cuente con responsabilidad social. Otro tipo de financiamiento que tenemos es el financiamiento no reembolsable a través de fondos concursales. ¿Qué quiere decir ellos? Que estas entidades, ¿no? Principalmente las otorgan las entidades del Estado. Estas entidades te dan el dinero, ¿no? Y tú no necesitas devolverlo. Es como un cofinanciamiento que ellos te dan. Y son los fondos que el Estado pone a disposición de sus instituciones. Como les comentaba en el principio, instituciones que ofrecen este tipo de financiamiento son, en el caso de Innovate Perú, que apoyan bastante la innovación y el tema de la tecnología. El tema de Procompite, que es el tema de la creación de nuevos empleos mediante la creación de MIPES o emprendimientos. Y el tema también del Minagre, que es el Ministerio de Agricultura, que también ve proyectos sostenibles de exportación de frutos tradicionales, o de también productos procesados. Principalmente, bueno, promueven el tema de la innovación, desarrollo sostenible, las exportaciones también, ¿no? Y es indispensable, o sea, tú para aplicar a este tipo de financiamiento, es indispensable que cuentes con un plan de negocio. Tú vas, te presentas y estas empresas tienen una serie de requisitos que uno debe cumplir para concursar. Lo principal, ¿cuál es? Contar con un plan de negocio, tener una idea de negocio concretizada. Sin eso, prácticamente, o sea, eso se podría decir que es el 80% de lo que ellos te piden, ¿no? O los requisitos que ellos te piden. Se es necesario postular para obtener el fondo. Por eso se le llama fondos concursales. Porque, así como tienen ustedes una pyme que puede postular, hay bastantes emprendimientos que también solicitan este tipo de financiamiento y que también concursan para obtener este tipo de fondo concursable, ¿no? Y ya estas instituciones se encargan de la evaluación mediante la idea de negocio, qué tan innovadora puede ser o qué tanto el tema de desarrollo sostenible puede dar, ¿no? Generalmente, el proceso de evaluación que estas empresas o que estas instituciones dan para la evaluación de los fondos concursables es de dos a seis meses. En el caso de Innovate, podría variar. Depende del tipo de programa que ellos o que la empresa pyme esté postulando para concursar. Les cuento un dato. Innovate Perú tiene un programa que se llama Desarrollo de Proveedores. El cual se encarga de desarrollar proveedores regionales que puedan tener una idea de negocio de un producto que esté en bruto, pero que le falte dinero para poder iniciar sus operaciones. Este tipo de evaluación para ese programa, más o menos, toma unos tres meses. Bueno, otro tipo de financiamiento que también, o principalmente que le llamamos herramienta, son las herramientas financieras de aquí, de Promperú, que hemos identificado cuatro tipos de herramientas en el cual les ayudan a los microempresarios a que puedan tener un mayor manejo de sus finanzas. También el poder de endeudamiento es básico. Si ustedes no tienen mapeado cuál es su poder de endeudamiento, algunas veces pueden solicitar más de lo que ganan. Entonces, eso les va a crear una brecha de no poder pagarlo a tiempo y por ende su empresa no va a tener liquidez y se puede ir a quiebra. Principalmente, el problema de algunas MIPES es que no toman consideración en estos detalles. Y la verdad es que es muy importante para el tema de gestión de empresa y el tema también de negocios internacionales. Tenemos el de las guías financieras, que es una herramienta de Promperú, el cual nos ayuda a conocer y a entender los principales productos del comercio exterior. En el caso del factoring, en el caso de la carta de crédito, en el caso del forfating. Hay una serie de productos que ahora ya son importantes dentro del comercio internacional y que la herramienta financiera de Promperú te las da a conocer. Aparte de eso, también contiene información de medios de pago y financiamiento ofrecidos por el sector bancario. Otra fuente en la cual ustedes puedan obtener información sobre el tema del sector bancario es en la página de la SBS, que ahí está actualizado. Todo tipo de productos, de tasas, porque ellos son los que manejan la gestión bancaria alrededor aquí en el Perú. Y bueno, este tipo de herramientas está dirigido a todo público en general, así que creo que es una herramienta que no te cuesta nada, simplemente entrar a una página de internet y poder estudiarlo, poder leerlo, para poder entender un poco más sobre los productos de comercio internacional. Otra de las herramientas financieras de Promperú es la oferta financiera de comercio exterior. ¿Qué es lo que contiene esta oferta financiera? Básicamente, la información de entidades involucradas en el sector financiero, ya sean bancos, ya sean fondos de inversión, inclusive también me parece los capitales ángeles. Recoge los principales productos ofrecidos también por cada institución, es decir, aquí pueden encontrar todo tipo de producto que tenga que ver con el comercio internacional. Asimismo, que contiene los requisitos mínimos solicitados por las empresas para pedir un financiamiento para el tema de las operaciones para las pymes. Y también contiene información de los principales bancos, fondos de inversión y fondos concursales. Es decir, con este documento van a tener un conocimiento mayor acerca de todas las instituciones que le pueden dar este tipo de financiamiento para que ustedes, dentro de su plan de negocio, lo puedan poner y ya puedan sacarlo o mapearlo para futuras operaciones dentro del mediano plazo o largo plazo a más tardar. Otra de las herramientas que tiene Promperú es la herramienta de diagnóstico financiero. ¿Qué es el diagnóstico financiero? Es una primera versión acerca de que tú tienes una idea de negocio y la concretizas o la presupuestreas. Y esta herramienta de diagnóstico financiero te va a votar cuál es la situación financiera actual de tu empresa. Te va a hacer un costeo mediante ganancias y pérdidas, mediante balance general. Y también va a identificar la capacidad y necesidad de financiamiento por empresa. Dentro de los planes de negocios internacionales, generalmente una empresa no se puede endeudar o su poder de endeudamiento no puede estar por arriba del 30%. Generalmente. ¿Por qué? Porque ningún banco te presta más del 50%, inclusive el 50%. Ni siquiera un fondo de inversión. Nosotros cuando abrimos una empresa, creamos un negocio, debemos de ser conscientes de que por lo menos debemos contar con el 60% del recurso monetario. Porque si no, un banco ya, algunos se ponen un poco quisquillosos al momento de evaluación y generalmente no optan por darte el financiamiento. ¿Por qué? Porque no tienes mucha capacidad de dinero para que tú puedas financiar tu propio negocio. Como algunos empresarios me preguntaban, ¿existe algún fondo de inversión o banco que te ofrezca el 100% del financiamiento? No, no hay. Por lo menos aquí en el mercado prono no hay. Tendríamos que evaluar la situación con el tema de los capitales ángeles, pero es como si ellos te compraran la idea de negocio y tú les vendieras una idea de negocio. La idea es que tú, al tener esta idea, que tú mismo la sigas construyendo. No venderla a un tercero o un intermediario que solamente por tener la capacidad monetaria, ya entre comillas, se va a hacer de tu idea. Y otra herramienta que también es importante que PromPerú les brinda para todos los empresarios es el tema del simulador financiero, que permite estimar costos financieros de productos de comercio exterior, más o menos les da una idea de cuánto ustedes invertirían en un tema de gestión de carta de crédito, el tema del factoring, el tema del financiamiento para pre y post embarque. Es una simulación que te da. Aparte de esto, es una información que tú puedes encontrar que está constantemente actualizada de los tarifarios, del monto que te cobran los bancos. Y así las empresas podrán escoger el periodo más adecuado a sus necesidades financieras. Es decir, es un simulador que prácticamente te brinda cuál puede ser tu operatividad dentro de un año. El cual, mediante evaluación financiera, te permite, si es que te conviene evaluar, no pedir un financiamiento o no. Entonces, mediante este tipo de toma de decisiones, también es importante que uno tenga este conocimiento un poco más aterrizado. Porque si uno no conoce sus costos, tal vez puede tomar una decisión errónea que a la larga le haga pasar este, estar corto, que no tenga liquidez y que pueda tomar más las decisiones con respecto a su negocio. Y esto era lo que les comentaba al principio, que es un tipo de financiamiento, ya que ha salido ahora en el mercado, debe tener menos de cinco años en los mercados internacionales, que son las empresas vintage. ¿Qué es una empresa vintage? Es una empresa que está ligada al tema de las finanzas y al tema de la tecnología. Ahora nosotros, ya que vivimos en un mundo globalizado, debemos estar actualizados, tanto positivamente y tanto digitalmente. Algunos empresarios me decían, bueno, no es importante tener una página web, no es importante tener un correo, un dominio. Créeme que sí es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos nuestros mismos embajadores para nuestras mismas empresas. Y va a depender qué es lo que nosotros podemos ofrecerles a estos compradores para que ellos se ganen de una buena manera y así mismo también poder fidelizarlos a mediano y a largo plazo. Lo que nosotros como empresarios debemos buscar, ¿qué es? No solamente cerrar una actividad o una operación con un comprador, sino así como cerrar una actividad, fidelizarlo, que sea ya nuestro cliente por muchos años. ¿Y cómo se hace eso? Mediante el tema de que tú le puedas ofrecer un servicio, un buen servicio, un buen producto, el tema también de que ellos te puedan conocer digitalmente. O sea, si ellos ven que tú eres un exportador o una empresa que está a la vanguardia, ellos se van a sentir bastante identificados y van a confiar plenamente en ustedes. Y eso es un golazo dentro de los mercados internacionales. Bueno, regresando al tema, las empresas, bueno, la Fintech son empresas financieras en plataformas tecnológicas. Son modelos de negocios disruptivos. ¿Qué es un modelo de negocio disruptivo? Es un modelo de negocio innovador. Es un modelo de negocio que no atiende a estándares comunes que las empresas atienden. Les pongo un ejemplo. Un modelo disruptivo podría ser la creación de un nuevo producto que ninguna empresa lo haya creado. El riesgo es alto. Pero si tú planteas bien esta idea de negocio, los beneficios son increíbles. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, en el tema de Facebook, en el tema de Google, en el tema de Alibaba? Son negocios disruptivos. Bueno, son negocios disruptivos que ofrecen soluciones innovadoras a temas que hoy son procesos complejos. Ahora que vivimos, como les vuelvo a comentar, todo en las empresas, en los bancos, en los fondos de inversión se está sistematizando, se está digitalizando. ¿Por qué? Porque ya el recurso humano ha llegado a una eficiencia que ya no puede igualar a una máquina o a una computadora o inclusive a un software. Entonces, para nosotros ser eficientes, tanto en costos como en recurso humano, necesitamos estar digitalizados, por así decirlo. Y es ahí cuando estas empresas ofrecen el servicio de financiamiento mediante plataformas virtuales. Lo que es un ahorro bastante para el tema de algunos costos operativos que estas empresas tienen. ¿Cuál es su principal target? Bueno, las pymes. Ese es su principal target. Son clientes desatendidos y excluidos por el sector financiero. Sean personas naturales o pymes, inclusive. Personas naturales o pymes. ¿Cuáles son las ventajas que este tipo de financiación, de financiamiento tienen? Que son menores costos de transacción. ¿Por qué? Porque todo es digitalizado. No es como el banco que te cobra por hacer una transacción en ventanilla, que quema un recurso humano. No, aquí es todo digitalizado. Lo cual hay una optimización de costos por parte de ellos y por ende te cobran menos. Emplean también nuevas técnicas de información para evaluar riesgos crediticios. O sea, es decir, ellos o estas empresas, inclusive pueden estar más actualizados que los mismos bancos. Lo cual les puede dar a ustedes un mayor know-how del negocio y un know-how de financiamiento internacional. O sea, se van a enriquecer de información acá. Promueven bastante la inclusión. Y principalmente sus servicios van dedicados a soluciones específicas para necesidades puntuales. No es como algunas entidades financieras que tú necesitas tal vez solicitar todo un paquete que solamente satisface a una necesidad y te cobran bastante. Ellos no. Ellos te cobran por algo puntual, te brindan una solución específica para una necesidad tuya que tengas puntualmente hablando. Aquí tenemos, bueno, un Fintech Radar Perú, que son algunas de las empresas, que también son emprendimientos que ya operan en Perú. Son 45 aproximadamente y cada uno de ellas se dedica a un diferente rubro de negocio. Por ejemplo, hay una que se dedica al tema de marketing y trading. Hay algunos que se dedican al tema de ahorro monetario. Inclusive hay algunas que se dedican al tipo de seguro internacional. Aquí les voy a pasar dos videitos acerca de estas empresas y de este tipo de financiamiento, en el cual ustedes van a poder aprender un poco más acerca de estas empresas y van a ver un caso de emprendimiento de una empresa peruana que ya tiene años en el mercado, que ha podido sacar este tipo de negocio adelante. Gracias. 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 will. Gracias. Gracias. Muchas gracias. vamos a empezar con la ronda de preguntas, por favor, a ver, señora, usted me preguntaba acerca de las vintage. Sí, le estaba diciendo si tenía la misma metodología estas vintage o vintage con las forfating o factories, las empresas factories, ¿qué hay en el periodo? No, porque mire, estas empresas vintage lo que hacen es investigar, hacer una búsqueda acerca del sector financiero. Ellos te podrían decir tal vez, ¿sabe qué señora? A usted le conviene pedir un factoring con tal banco por tal tasa de interés, porque es la más baja del mercado. Allí no va a haber desembolso de dinero, solamente es asesoramiento financiero, nada más. Exactamente, sí, asesoramiento financiero. Pero entonces me va a salir más caro, porque ellos no van a tener que comprar un porcentaje X, ¿no? Es que es una plataforma digital que brinda todo este know-how financiero, es como entrar a Google, por así decirlo, Google no te cobra por entrar a buscar información, es para un modo de aprendizaje, ¿no? Y que le puedan ayudar a usted a tomar mejores decisiones a nivel financiero. Ahora, ¿esto lo hace solamente a nivel local o tiene implicancia, por ejemplo, con nivel internacional desde el punto de vista del importador de bancos importados, o sea, los bancos son los importadores, ¿no? Bueno, como escuchamos aquí, la vintage peruana solamente tiene estudiado el mercado local. Si es en el caso de repente usted quiere exportar algo, ¿cuál es el beneficio que tendría en esta vintage hacia usted? Sería el tema de optimización de tiempos. Tal vez si usted va a cada banco a solicitar un tema de factoring, se puede demorar de repente un día, dos días, tres días. Con estas vintage la puede hacer en horas, en una hora, dos horas, ¿no? Entonces, le va a poder hacer a usted tomar una decisión en un corto plazo, ¿no? Lo cual para usted es rentable y factible también. Ahora, ¿este tipo de apoyo, ayuda financiera es tanto para importación como exportación o incide más en la importación que en la exportación? Es más para la exportación. ¿Por qué? Porque, claro, porque ellos al momento de evaluar el mercado local, el sector financiero, quiere decir que ellos están viendo cuáles son los productos, las tasas de interés, productos, del cual uno como empresario pueda aplicar, de cual nos genere ahorro en los costos operativos. Ya. Ahora, ¿esto también estaba yo leyendo lo que prácticamente es a partir de los dos años de, debo tener yo como una pyme, debo tener yo dos años en el mercado de exportación para que ellos me puedan evaluar o puede ser, digamos, por primera vez? No, para las vintage no es necesario dos años. El único que te pide dos años son los bancos, que tengas tú un historial crediticio. Entonces, ¿cómo van? Si no me conocen, ¿dónde está el riesgo? O sea, que ellos no ven riesgo. No, no es que vean tanto riesgo en sí. O sea, evalúan el mercado y le dan a ustedes la facilidad o le brindan qué tasa, en este caso, o qué producto de financiamiento podría ser el adecuado. Ya queda usted en solicitar ese producto. Obviamente, ellos también evalúan ese riesgo, pero no lo solicitan ellos, sino lo solicita usted. Es un tema como de asesoría financiera, por así decirlo, en el cual te integra todo, toda la información financiera del mercado peruano, ¿no? Y lo cual a usted como empresaria le ayuda a tomar una buena decisión en el menor corto plazo posible, ¿no? Sí, señor. Gracias. Lo que nos explicaba es casi parecido. En primer lugar, es un sistema virtual, ¿no? No tiene locales, nada. Todo hay que entrarlo por sistema de computadora. Es como la publicidad que dan para conseguir hoteles, ¿no? Me imagino que te dan publicidad por televisión que te ofrece un hotel el más barato. Aquí también te dan, en cuestión financiera, un interés también el más cómodo, de acuerdo a tus intereses. Pero, o sea, ellos son intermediarios entre el proveedor y el consumidor, me imagino, porque en algún lado sale, nada es gratis en la vida. Alguien paga el lonche, como se dice vulgarmente. Y eso, de repente, como dice la señora, incrementa un poco los costos financieros del usuario. No sé si va por ahí. A ver, por lo que entiendo su pregunta es que debido a esta asesoría financiera virtual, ¿usted cree que le cobrarían a largo plazo? A ver, le comento un poco. El tema del acceso al internet o el tema de la búsqueda de información por internet, bueno, no es, es gratuita, ¿no? De hecho, todo el mundo que hace estudio de mercado principales, o sea, tiene esa posibilidad de poder acceder a internet. Lo que sí podrían cobrarte es en el caso, si es que ya de repente tú creas un usuario dentro de esta plataforma, como un login, ¿no? Como un, este, y eso te lo cobran para todo. Inclusive las plataformas estudios de mercado, como Euromonitor, Trade Map, para tú tener un usuario, tú tienes que pagar un fee, ¿no? Una prima anual. El cual, eso, ¿por qué algunos empresarios dicen, por qué yo tengo que pagar en esto si debería ser gratis? Lo que pasa es que esa información ya estudiada, y por esa información estudiada, te hace ser más competitivo en el mercado internacional, ¿no? Entonces, al, estas vintage, darte esta información financiera, ¿no? Con respecto a productos, con respecto a tasas, ellos también hacen un tipo de estudio financiero, no es que, no es que necesariamente ellos simplemente te den la información y ya está, ¿no? O sea, se estudia esa información, se analiza, te dice qué decisión a ti tomar para que tú, en el futuro, puedas tomar una óptima decisión que no comprometa tus, tus, este, fuentes monetarias, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo de que si tú creas un usuario en estas plataformas digitales, ahí sí te podrían cobrar, como un usuario. Como no es, no es la primera, la, la primera vez que te cobran por, por hacer el tema de negocios internacionales, ¿no? De hecho, para estar uno informado dentro de los negocios internacionales, tiene que haber una inversión, bueno, es pequeña, pero es una inversión, que uno habría que hacer como empresario, ¿no? Los bancos te piden los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Con eso determinan los ratios de liquidez, rentabilidad y apalancamiento. Esos, de esos tres ratios, ¿cuál es lo que el banco en sí se centra para ver si es que te va a otorgar un préstamo bancario? De repente… Sí, te faltó una, una herramienta financiera que bastante valió en los bancos, el tema del flujo de caja. El flujo de caja. Sí, para evaluar la tasa de retorno de interés, que es el TIR y la BAN, que es el valor actual neto. El WAC también. ¿No? Otros indicadores financieros, ¿no? De hecho, te evalúan todo. O sea, ellos generalmente, en primer lugar, lo que entra, como expliqué, es el tema de las competencias cualitativas, que es tu plan de negocio, ¿no? Y ese plan de negocio debe contar con un presupuesto, que es, bueno, el estado de ganancias y pérdidas, el balance general, el estado de flujo, ¿no? Entre otros, entre otras herramientas financieras en el cual digan o solventen tu negocio que sea rentable. Dentro de mi experiencia en el BANBIF, lo que más evaluaban ellos era el tema del flujo de caja, flujo de caja, sobre todo el periodo de recupero. ¿Qué quería decir eso? Por ejemplo, si tú invertías algo, tenías una estructura de inversión, que el 80% sea inversión propia, el 20% por financiamiento. Ellos querían ver en cuánto tiempo tú eras capaz, de acuerdo a tus ventas, eras capaz de recuperar toda la inversión. Y ellos, por este flujo de caja, veían, tú recuperabas en un año, en dos años, dos años y medio, tres años, ¿no? Eso era lo que más le importaba al BANBIF. Va a depender de las políticas que tiene cada banco, pero yo creo que lo que más ven es el tema del flujo de caja. Pero también es bueno considerar el tema del ratio del grado de endeudamiento, el tema del ratio de liquidez, ¿no? El balance general, el estado de ganancias y pérdidas también, ¿no? Es como que tener un global integral de todo eso y que todo eso nosotros, al momento de presentar la solicitud con el banco, vayamos con toda esa documentación ya preestablecida, ¿no? Pero nosotros debemos vender esta idea de negocio para que el banco nos dé ese financiamiento. No es como si, un ejemplo les pongo, es como si tú fueras a tu jurado de tesis y expondrías tu tesis y tú tienes que vender esa idea para que ellos te aprueben la solicitud de financiamiento. Puede ser de que no tenga mucho liquidez, pero tengo probabilidad de que, o sea, no me ha apalancado mucho de repente. A eso me refería. ¿Cuál ve más de repente? Claro, o sea, como te vuelvo a repetir, eso, bueno, depende de cada banco, ¿no? Generalmente, este, pasa que el tema de liquidez yo creo de que no tanto les debe importar, ¿por qué? Porque si tú tienes liquidez, tienes el aval de poder solventarte tú solo como empresa. Entonces, ¿por qué pedirías préstamo, o sea, o tu préstamo sería tan prolongado si tendrías el tema de la liquidez? Lo que más le importa a ellos, porque ellos están haciendo el financiamiento, es el tema en cuánto tiempo tú le vas a devolver ese dinero. O sea, cuánto tiempo, pero de acuerdo a eso, ellos te cubren, bueno, te estipulen una tasa. O sea, es que ya te va a asegurar dos años, te doy 10% anual, como ejemplo. Entonces, lo que ellos más se evalúan, en el BAMBIS, lo que más se evalúan era eso. Eso sin dejar de lado, bueno, los ratios que tú comentas, que también son importantes y es bueno que estén en positivo, ¿no? Pero imagínense que tú tengas un flujo de caja positivo para el tercer año. ¿Qué quiere decir eso? Que al tercer año ya recuperas tu inversión y que tu ratio de liquidez sea negativo, o sea, no es factible eso, porque si fuera a recuperar el tercer año, tu ratio de liquidez al tercer año tendría que ser positivo, ¿no? O sea, como que son complementarios, me dejo entender, son complementarios que en verdad no es que sea uno más importante que el otro, sino es que todo eso engloba un paquete de evaluación para este tipo de financiamiento. Una última pregunta. Usted comentaba sobre el capital de Los Ángeles. Ellos se vuelven como tus accionistas, porque te compran las acciones, pero eso a largo plazo te sale, es una mala opción, porque el banco te cobra menos intereses que lo que te puede dar un accionista, porque el banco es una entidad financiera, ¿no? El accionista se encarga en ganar más que otra cosa. Sí, no, de hecho, el tema de los capitales ángeles también, bueno, es nuevo el término, ¿no? Pero así como usted dice, es como si tú compartieras tu idea de negocio, ¿no? Hay muy pocas empresas que lo hacen, pero en las grandes corporaciones como Alicor, como Bacus, generalmente hacen este tipo de actividades, es decir, venden tanto por ciento de sus acciones a tal empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra empresa tiene el know-how de manejo de gestión del negocio. O sea, no solamente el interés es el monetario, ojo, sino hay un tema de manejo de gestión, hay un tema de conocimiento del rubro de mercado, hay un todo un core business corporativo que eso, o sea, tanto la empresa que vende o la empresa que compra lo evalúan para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Generalmente con las pymes el término así sería como que compartir tu idea de negocio, lo cual desde mi punto de vista yo no lo recomendaría, pero a no ser de que ustedes planteen, tengan una idea de negocio demasiado innovadora y que sea muy rentable y que les pida, no sé, pues 100 mil dólares y que ustedes no tengan el dinero y que aparezca un inversor que pueda tener la capacidad adquisitiva de poder hacerlo y que les pida, no sé, pues el 50 por ciento de las acciones, bueno, ahí ya va a depender de ustedes, evaluar si sí o si no, ¿no? Es un tema ya de gestión de negocio. Sí. Mire, sobre el video que habíamos acabado de terminar de ver, ¿ese video es una promoción sobre más o menos como un broker? ¿Te echaría un broker o cuál sería la diferencia? ¿El video, el último video? Sí, el último video. ¿De promoción? Creo que era de acciones, o sea, comprabas si la empresa local alcanzaba o cumplía sus expectativas. No, no, era un tema de que ellos evaluaban las tasas de intereses que estaban en el mercado y de acuerdo a eso daban asesorías a las empresas. Era una empresa dedicada, bueno, es una empresa vintage que se dedicaba al estudio y la evaluación de tasas de intereses del mercado nacional, ¿no? O sea, ya sean grupos de inversión, ya sean bancos, ¿no? Eso era básicamente ir a el tipo de asesoría que ellos daban. ¿Los intereses serían sus ganancias de esa empresa? O sea, más o menos como sus acciones. No, no de esa empresa, sino las tasas de interés del mercado financiero peruano. Ah, el mercado financiero. Sí. ¿Cuánto tiempo demora en calificar una financiera no reembolsable para que te puedan aprobar el crédito? Usted habló de la financiera. Una entidad, ya, perfecto. Esa entidad financiera no es reembolsable, que son del Estado. ¿Cuánto tiempo demora en calificar si es que yo le doy mi plan de negocio, no? Le doy mi plan de negocio y cuánto tiempo evalúan para que puedan aprobar el crédito no reembolsable. Sí, mire, yo he trabajado con Innovate Perú, de hecho he sido partícipe de bastante de este tipo de proyectos, generalmente el proyecto de desarrollo proveedores, ¿no? Y era rápido, era alrededor de tres meses a seis meses. De seis meses no pasaba. De hecho, hay otros proyectos o programas dentro de Innovate que sí tomaban alrededor de seis meses, ocho meses, que eran más un tema de trámite de gestión documentaria, ¿no? De acuerdo a las partes y todo eso. Pero generalmente, si le ponemos un promedio, yo diría entre seis meses, perdón, entre tres a seis meses, aproximadamente. Y para cuando, si una empresa, una MIP, recién está comenzando, digamos Innovate Perú, ¿cuánto le podría dar a una empresa nueva, que recién está comenzando? ¿Cuánto más o menos sería el capital de trabajo o en maquinaria también les puede dar? Ya, esto, bueno, Innovate tiene programas dentro de su portafolio de concursos, de este tipo de concursos, ¿no? Entonces, ellos lo que podrían, va a depender de las características del programa. En el caso del programa de desarrollo de proveedores de Innovate, no financian activos fijo, solamente financian el tema de desarrollo de producto y asesoría comercial, marketing financiera, entre otras cosas. Si, por ejemplo, es un programa de exportación que usted está concursando para Innovate, va a depender de los requisitos que este concurso diga. De repente, sí le pueden financiar un activo fijo en buena hora. O si no, en los detalles, en las bases del concurso, va a aparecer qué ellos pueden financiar, ¿no? O sea, ya sea materia prima, ya sea el tema de asesoría, ya sea el tema de activo fijo, ¿no? Como le vuelvo a decir, va a depender del tipo de programa a que usted aplique, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente, el Fintech viene a ser como un tribago, ¿no? De la selección entre las financieras que nosotros tenemos, incluyendo cajas, banco. Nosotros, por decirlo así, le escribimos a ellos, nos contactamos con ellos y le decimos nuestro plan de negocio y, bueno, cuántos, por lo menos, queremos invertir, ¿no? Claro, sustentado. Y ellos, más o menos, buscan entre todos los financieros que tenemos en Perú y nos dicen, bueno, esto es lo que ellos te ofrecen mejor tasa, por decirlo así, de interés o mayor, más rápido, ¿no? ¿Es algo así como un tribago moderno en financiamiento o no? Bueno, si usted lo pone así, yo creo que, bueno, no es tan bueno comparar, pero vendría a ser como que un facilitador en cuanto a búsqueda de información financiera, ¿no? En el cual a ustedes es como que un, entre comillas, un socio financiero que les puede ayudar a ustedes a centralizar esa información que ustedes están buscando de quién tiene el mejor producto para cómex o quién tiene mejor la tasa de interés. Sí, se podría decir que es como un, entre comillas, tribago, ¿no? De manera virtual, ¿no? Claro. Pero, este, cabe decir también de que este es, este es un modelo de negocio disruptivo. Como es un modelo de negocio disruptivo, las características se tienen que ir adaptando conforme vaya creciendo el modelo de negocio. Tal vez en un futuro aparezca Fintech que sí ya tengan que ver con el tema de operaciones financieras, ¿ya? Esta empresa que presenté el caso es el tema de plataforma digital financiera. De repente aparezca un emprendimiento de aquí a unos años que te pueda dar no solamente el tema de asesoría mediante la plataforma financiera, sino también que te gestione todo el financiamiento. Sería genial, ¿no? Porque sería, se volvería en una institución integral del tema de financiamiento internacional. No solamente te daría el know-how financiero, sino también ya te ayudaría en la operatividad. Disculpa, pero en la preselección que te hacen o en el análisis que te hacen ellos, ¿tiene alguna validez en este caso con el banco? Ellos directamente se contactan con el banco, digamos, un X banco. X banco, tengo un cliente potencial que te puede ayudar y esto ya lo tiene saneado. ¿Tiene alguna, no sé, integración directamente con el banco esas empresas digitales, no? No, yo tengo entendido que no. Lo que sí tienen interacción es a cierta información que es confidencial, que para eso hacen ese estudio de mercado, de las finanzas, acerca de las tasas de intereses, ¿no? Porque si tuvieran relación con el banco, yo creo que serían como una sucursal de un banco, y no tendría tanto sentido. Entonces, estas empresas se manejan de manera autónoma, como plataformas digitales, y que brindan soluciones financieras, innovadoras, que a nosotros como empresarios nos pueden ayudar en el tema del financiamiento, ¿no? Bueno, pero yo digo, mire, digamos, vamos a poner una empresa X de Fintech. Yo básicamente le doy una extraordinaria idea, con los, no sé, con mis cuentas, con todo. Pero como yo me garantizo de que esa empresa es una, bueno, esa, es algo serio, ¿no? Es de garantía. ¿Ellos están inscritos en alguna institución por par del Estado? ¿Están identificados? Porque hoy sabemos que… Tú entregas información que al día siguiente puede ser que otro lo haga a tu misma idea, ¿no? Porque hoy en día las empresas están por… Se compiten justamente por ideas, ¿no? Claro, mira, este… Sí, yo creo, o sea, que ellos… Bueno, en primer lugar, si están formalizadas, si son verídicas, o sea, si son empresas en el cual nosotros podemos confiar. ¿Cuál es el core business de estas empresas que ellos tienen acceso a información que nosotros tenemos? Que nosotros no tenemos, perdón. Así como un banco. Para ofrecer productos a sus clientes, ellos estudian todo… A todos los clientes estudian todo su mercado, para que eso puedan identificar las necesidades del cliente. Igualmente, lo que hacen las Fintech, ¿cuál es? Es el tema de que ellos, mediante la información que debe ser de que ellos paguen por esa información confidencial, hacen su estudio, hacen una búsqueda integral de los productos o de las tasas de intereses o de cualquier otro tipo de servicio financiero, y en lo cual ellos te dan esa información. Lo cual es bastante valioso para uno, porque te optimiza bastante en tiempo, ¿no? Y todo es totalmente digitalizado, o sea, no hay ninguna forma de que ellos se puedan demorar, ¿no? Si de repente uno quiere la información de un día para otro, yo estoy seguro que estas Fintech podrían hacerlo. Una consulta, ¿por qué en las cajas Suyana, caja Huancayo, por ejemplo, tienen una mejor tasa de interés que en cualquier banco? ¿Cómo, cómo? Disculpa. Porque en unas cajas, en las cajas Huancayo, cajas Suyana, tiene mejor tasa, maneja mejor tasa de interés que en cualquier entidad bancaria. Y sobre tasa top, o sea, en realidad yo creo que Scotiabank, por ejemplo, Continental, les dan una, les dicen un rango de tasa que manejan si es que invierten de 100 dólares a 1000, y así, y así, y por eso es que pueden tener esa información de una tasa preferencial a la mano, creo, más o menos creo que funciona así, ¿verdad? Ya, te comento, sí, ¿por qué las cajas tienen una tasa mayor que un banco? ¿Por qué? Porque ellos, o sea, dentro del core business de su negocio, en este caso de las cajas, no tienen la capacidad adquisitiva que tiene un banco. O sea, un banco que maneja a nivel ya sea interno o macro, maneja bastantes tasas de interés, el cual le puede brindar beneficios a sus clientes, depende qué antigüedad estos clientes tengan. Pero una caja cobra bajo, ¿por qué? Porque ya es una competencia, es un tema también de estrategia de mercado, ¿no? Que si es que ponen una tasa, igual casi a la del banco, obviamente el banco tiene toda la de ganar, porque el banco tiene un mejor respaldo que una caja municipal. Un banco tiene un fondo que lo respalda, ya sea fondo nacional o un fondo internacional, en el caso del Scotiabank, por ejemplo. O sea, uno no imaginamos que el Scotiabank se vaya a quiebra, porque hay un banco en Canadá o en Francia que lo solventa. Pero una caja, la caja Huancayo, el riesgo es más alto. Entonces, para ellos ser competitivos en el mercado, ponen una tasa que vaya de acorde también al target que están atacando. La mayoría de cajas, el target, ¿cuáles son? Las pymes. Entonces, no pueden poner una tasa tan elevada porque no les sería competitivo dentro del mercado. Es como si yo creara un producto y les cobre y que vaya dirigido para el sector D y E y que le quiera yo poner el precio del sector A. No me va a ser factible, no me van a comprar. Es un tema también, yo creo, de estrategia de mercado y también de respaldo financiero, sea nacional o internacional. El control, el mejor manejo del control de las tasas lo tiene un banco porque el banco tiene más productos financieros, más mercado financiero. O sea, un banco no solamente ataca pymes, ataca mediana empresa a gran empresa, que son los que manejan grandes volúmenes de dinero. Una caja, en general, solamente son pymes. Que por bien es cierto, las pymes ocupan un porcentaje grande aquí en el Perú, pero manejan montos menores. Entonces, esa es la perspectiva. Yo creo que más que nada el tema de la competitividad, una estrategia de mercado y es por el tema también de un respaldo financiero que haya. Eso, básicamente. Gracias. 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 Gracias.